Cada día en nuestra isla es un regalo, vívelo con ganas, vívelo con TN11 Porque hoy es tu día, vívelo boricua, haz la diferencia, vívelo en grande Disfruta de tu cultura, que Dios me lo bendiga en el llano y en la altura Vívelo con TN11, vívelo con TN11, haz la diferencia, disfruta de tu cultura, cuida tu comunidad Vívelo con TN11, y por lo tuyo siempre, y con TN11, vívelo boricua